Les doy la bienvenida, es una alegría enorme poder compartir estos momentos. Para mí, una sorpresa total, jamás me imaginé que iba a haber tanta gente conectada. Digamos que la modernidad vinculada con el ASPO, y que hace que podamos tener estas reuniones, que pienso que las vamos a seguir haciendo. Ustedes saben que suspendimos la escuelita desde marzo prácticamente, la extraño bastante, pero ustedes comprenden que ahí vivimos estas dificultades. Pero un grupo de abogados de la provincia de Buenos Aires me pidió que hiciéramos una demostración del programa nuevo que tenemos, y bueno, me pareció bien, y la finalidad precisamente de esta reunión es mostrar el programa nuevo, que ya hay muchos suscriptores que lo tienen. Tenemos suscriptores desde hace mucho tiempo que siguen usando el programa viejo, el programa anterior. Los dos programas hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el programa nuevo parece que lo hubiera hecho un programador profesional, y no un aficionado como yo, ¿no? Así que podemos empezar, la idea es mostrarles lo que hace, lo que hacemos, y mostrándoles los programas que tenemos, la revista, la forma de buscar información, la forma de buscar jurisprudencia, y especialmente subrayar la necesidad de ayudar a los suscriptores cuando tienen problemas porque, aunque le vendamos un programa o que le vendamos la revista, si no los ayudamos cuando tienen problemas, la cosa no funciona. Es decir, a mí no me interesa vender un programa, sino lo que me interesa es que el programa sea útil, y es útil en la medida que uno se preocupa por solucionar dudas. Ojo, también nosotros nos equivocamos, todos los programas, los programas realmente importantes, mundiales, también tienen el control de los usuarios, se produce ese feedback, los mismos usuarios actúan como testers, las grandes empresas tienen testers, es decir, gente que se ocupa de controlar el programa, de hacer todas las maldades para ver si el programa se cuelga o falla, y nosotros, bueno, como somos muy chiquitos, muy pequeños, tenemos a nuestros suscriptores, que son los que lo están probando, y nos ayudan a mejorarlo, y con el tiempo, con el tiempo las observaciones o los problemas van disminuyendo hasta que finalmente desaparecen. Por eso que, digamos que hay un trabajo conjunto entre el que hace el programa y los que lo usan, es un trabajo conjunto, en donde, paulatinamente, el programa va mejorando, y bueno, y todos contentos. Así que, la idea es empezar a mostrar, vamos a empezar, el programa, Carlos, metete en el programa, para que vean, la voz mía se va a escuchar en el fondo, pero quiero que vean la pantalla. La pantalla del programa tiene tres grandes sectores, uno de los cuales, bueno, ahí está mi hijita, en el casamiento de su hermana. Ahí está el programa. Ahí está, bueno, ahí está el programa. El programa, digamos, es sencillo, en el sentido de que tiene un cuadro de presentación, en donde uno puede elegir lo que quiere hacer, hay muchas cosas, aún en esta portada, digamos, vamos a llamar que es una portada, tiene, por ejemplo, la primera pantallita, este primer recuadro, es el análisis del derecho, es decir, a qué prestación tengo derecho, si tengo derecho a alguna prestación, cómo puedo armar una historia, cómo puedo armar una historia con moratoria, cómo puedo armar una historia hacia el futuro, hacer cómputos de los más complejos, cómputos realmente difíciles, porque dentro de esto hay muchos cómputos especiales, como los embarcados, la construcción, los docentes, etcétera, 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 que hacen necesario, cuando la persona no tiene el entrenamiento suficiente, el programa es muy útil, porque, digamos, les resuelve un problema a la medida que ustedes cuentan la historia laboral de la persona. El segundo cuadro es el que analiza la ley 24.241, tanto para el haber administrativo como para el haber reajustado, con este cuadro, con este cuadro, en la 24.241, se hace el análisis del caso, paso a paso. Los programas nuestros no se prestan para pedir todas las cosas imaginables, sino que los programas nuestros van como si fueran por un camino, recorriendo y analizando el caso, y en cada parte del camino les dice si hay algún problema y qué es lo que tienen que hacer. Y, finalmente, el programa, lo que a mí más me interesa, lo que más me interesa a mí, no es el cálculo de la ver administrativo, lo que a mí me interesa es la demanda. El mejor programa va a ser aquel que haga la mejor demanda, porque todo el esfuerzo que uno puede poner en el análisis de todo el caso, se traduce en una demanda, y en esa demanda no debe faltar nada importante. En esa demanda también no es necesario pedir lo que no conduce a nada. Es decir, si la persona no tiene 35 años de aporte, no se puede cuestionar el tope de los 35 años para la APC. De manera que la idea es pedir lo que corresponde y concentrarse en lo que corresponde. Y no pedir cosas que no tienen nada que ver, porque no proceden, porque no hay fundamento. Ese es un tema esencial en el programa nuestro. En contraste, digamos, con lo que pueden pensar, incluso amigas mías, la doctora María Inés Barberón, que trabaja conmigo, también es de la opinión de decir, hay que pedir, más vale que sos sobre, ¿no? Más vale que sos sobre, pedir todo lo que se les puede ocurrir. Pero eso no conduce a nada, porque si uno pide algo que no corresponde, lo único que hace es perder el tiempo y complicar más el análisis y el control. Ya eso después lo vamos a ver. Y finalmente tenemos un cuadro donde se analizan la ley 18.037, 18.038 y las leyes especiales. Las leyes especiales. La ley docente se analiza en el cuadro de la 24.241. Pero en leyes derogadas, como la 22.955, otras leyes que dan motivo a reajuste, se analizan en este tercer cuadro. Después, acá abajo, hay una serie de facilidades. Por ejemplo, el primer cuadro analiza el caso Benedetti, que es el reclamo de la renta vitalicia en dólares. El segundo cuadro sirve para calcular intereses. Uno puede calcular cualquier tipo de interés desde cualquier día hasta cualquier día en un procedimiento muy simple. Carlos, ¿podés entrar en los intereses? Sí. Bueno, por ejemplo, ahí, Carlos, ponele tasa pasiva sobre 10.000 pesos, 10.000 pesos desde el 15 de febrero del 2016 hasta el 2 de marzo del 2020. ¿No? Ahí. Entonces, ustedes van a ver que muy velozmente les calcula los intereses. Ahí. Y se los imprime. Ahí tienen la impresión. Bueno, ahí les dice los intereses. Carlos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 15.2105. Te fuiste a la impresión. Te da impresión en vez de poner el interés. Bueno, está bien. Ahí tienen los intereses que son 15.205 pesos que lo hace de día a día. Lo hace con las tablas de la tasa pasiva del Banco Central, ¿no? Bueno, con eso se pueden calcular cualquier tasa, desde cualquier fecha hasta cualquier fecha, ¿no? Bueno, salimos de aquí. Entonces, salí un segundito. Sí. Después, acá, por ejemplo, en este otro botoncito, se pueden calcular a 30, desde cualquier día hasta cualquier día. Entra, Carlitos. Esperen. Aceptá, Julieta, los nuevos invitados. Vamos a aceptar acá. Bueno, ahí apretá el botón, Carlos. Sí. Bueno, por ejemplo, sirve para calcular las 30. En algún momento la Asociación de Abogados tenía un juicio y me pidió que le calculara las 30. Acá estamos con la pantalla de las 30, doctor. Bueno, por ejemplo, cada juzgado, vamos a ir a juzgado uno, desde el primero de marzo del 2016 hasta el 31 de julio del 2020. Vamos a poner una multa barata de 100 pesos por día, por día. Y contamos los días hábiles judiciales y, bueno, le decimos que lo calcule y, entonces, cuando lo calcula y después lo imprime, les dice cuál es el resultado, pero también, mostrar la impresión, Carlos, también les dice todos los días que no se computan, ¿no? Con lo cual, tienen la justificación de por qué son tantos días y por qué resulta la multa que el programa indica, ¿no? Es decir, es mucho más fácil tener cargados todos los días hábiles o inhábiles, mejor los inhábiles y, entonces, se hace la cuenta y le dice qué días no se toman. Bueno, ahí seguimos, Carlos. Sí. Sí, salí de ahí, estamos en los A30, después tenemos la impresión de demanda, no, tenemos, bueno, la prima pura, única, bueno, no, esperá, sí, pero, ahí está, datos lejos. Bueno, después tenemos la revista, la revista, tenemos las fichas también, mirá, esperá, primero, en las fichas está el programa, el programa de base de datos, con el cual se puede, se cargan todos los datos de cada caso, se sigue la evolución, y finalmente vamos a la revista, que para nosotros es lo más importante, en donde nosotros podemos buscar cualquier cosa, porque la verdad les digo que la revista prácticamente, como ya tiene 30 años del año 91 que la estamos haciendo, imagínense que se ha creado una especie de enciclopedia, para mí, la revista es una enciclopedia de la previsión social, no tanto de la seguridad social, sino de la previsión, porque yo desde el año 91 registré todas las cosas que pasaron y de esta forma me vi obligado a crear 1.800, 2.000 palabras que tienen algún significado, y le voy a poner, le voy a contar una anécdota para que ustedes vean cómo sería la cosa sin la revista y cómo es con la revista, es un caso de una abogada que nos habló, nos pidió hace dos o tres días, se lo pidió a Julieta, que le dijera si la actividad de litógrafo, litógrafo, era insalubre para darle el tratamiento de menor edad, yo la verdad que no tenía ni idea de lo que es litógrafo, ¿no? después me fui desayunando, ¿no? Evidentemente que por la, lito quiere decir piedra, y litografía para mí tenía que ver con la impresión, así que lo vinculé a una actividad insalubre de, de los gráficos, entonces, vamos, vamos Carlos, a, vamos al índice temático, entonces, yo puse litógrafo, poné litógrafo, Carlos, litógrafo, litógrafo por ahí tiene acento en la O, pero ponelo sin acento, a ver si pasa algo, litógrafo, uno busca con una, bueno, no hay nada de litógrafo, pero ¿qué hice yo? dije, vamos a buscarlo por insalubres, y entonces, ahora poné insalubres, insalubres, y ahí, entonces, y ahí, me salió la actividad gráfica, y cuando me metí ahí, baja un poquito, Carlos, ahí, espera, despacito, acá está, ahí encontré que el operario de máquina bronceadora litografía era insalubre, andate para arriba, Carlos, porque yo registré una resolución de la caja de previsión de periodistas y gráficos que tiene, qué sé yo, como, no sé, 50 años de vida, en donde en esa resolución, fíjense que la caja de periodistas y gráficos desapareció en el año 69, acá estamos hablando de 50 años de tiempo, 50 años, cómo encontrar una cosa que ocurrió hace 50 años, bueno, en esta resolución, la caja de periodistas y gráficos amplió el decreto reglamentario de la ley de accidentes, que es un decreto del año 30, lo amplió incluyendo la parte de litografía, entonces, si uno quiere también, vamos a retroceder, Carlos, vamos a seguir, vamos a ir al decreto reglamentario, poner de nuevo insalubre, ahí, primero vamos a gráficos, dale, saltá de nuevo, ahí está, metete ahí, en insalubres, trabajos, bueno, y metete en el primero, el decreto reglamentario, bueno, ahí, ustedes tienen el decreto reglamentario, en donde, por ejemplo, está vidrio, hay un plomo, por ejemplo, plomo, pone ahí tipógrafo, pone tipo, a ver si sale tipógrafo, tipo, linotipo, ahí está, ven, ven, ahí, el linotipista y el tipógrafo están enunciados en el mismo decreto reglamentario, pero no está el litógrafo, litógrafo, por eso, digamos que la resolución de la caja de periodistas y gráficos complementó esto, bueno, ya está, Carlos, vamos, con esto lo que les quiero decir es que en esta materia no es solo cuestión de hacer cálculos o de correr programas, es muy importante también encontrar información que es necesaria para poder trabajar y esa información puede ser tan antigua, tan recóndita, que no esté en ningún lado y a mí no me cabe ninguna duda que esta buena suscriptora nuestra difícilmente hubiera podido detectar que el litógrafo ya había sido declarado insalud. naturalmente que esto cada cual puede pensar lo que quiera pero le estoy diciendo que estoy dando un ejemplo de los tantísimos que podría dar porque si no se nos iría la charla hablando de estos ejemplos, ¿no? pero tengo enorme cantidad de consultas con ejemplos concretos de búsquedas de cosas raras difíciles de encontrar o casi imposibles de encontrar. Disculpen un poco la falta de humildad pero les quiero decir la verdad y lamentablemente si me favorece bueno lo siento pero lo tengo que decir porque ustedes mismos lo van a comprobar los que son suscriptores que cuando ustedes tienen algún problema si nos mandan un mail o nos piden alguna ayuda nosotros les tiramos un salvavidas lo más pronto que podemos y eso es algo que creo que está ya prácticamente de dominio de todos los abogados previsionales que tienen los programas nuestros. Si tratamos de ser útiles consideramos que es una obligación moral nuestra ya que vendemos el programa también ayudar a su utilización porque si no digamos la cosa no funciona entonces ahora vamos a ver rápidamente si alguien quiere hacer una pregunta vinculada con lo que estoy diciendo estoy dispuesto a escucharla y a responderla Juli bueno ¿no hay pregunta Juli? ¿no hay pregunta Julieta? ¿no hay pregunta bueno sigo? Sí dale seguí hacemos las preguntas al final bueno listo bueno vamos ahora a mostrarles la parte del programa que se ocupa del derecho todo este todo este paseo que vamos a dar se imaginan ustedes que el tiempo en un tiempo tan breve como 40 minutos una hora es imposible mostrar todas las cosas que hace el programa pero digamos que solamente tiramos casos simples como para que vean lo que hace por ejemplo acá en este caso lo que hicimos es un caso de una una docente o un docente que es su nombre tiene servicios docentes tiene servicios en la provincia de Buenos Aires digamos que el programa el programa del derecho digamos analiza y aplica distintas leyes la 24-241 por supuesto la 24-016 de docentes todo el régimen jubilatorio de la provincia de Buenos Aires que es un decreto del año 58 también aplica la ley 18-037 y la ley 18-038 si nos encontramos con ceses muy remotos anteriores al 94 digamos aplica una cantidad de leyes y bueno y aplica todas las leyes que crearon regímenes diferenciales ¿no? y no 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 resuelve casos de leyes especiales como poder judicial servicio exterior investigadores nunca le di digamos tanta importancia porque son creo que son mucho más simples pero digamos que todas estas leyes que yo mencioné las trata analiza la ley de la moratoria arma historias con las distintas moratorias ahora hay otra moratoria que se está cocinando que es posible que salga en cuyo caso vamos a incorporar inmediatamente los requisitos de la nueva moratoria para poder armar historias lo que entonces hace el programa es contame una historia y yo te digo qué podés hacer así que acá por ejemplo tenemos una historia contada la grabamos Carlos grabala y ahí aparece el primer tema es un tema que no todos los programas analizan que es el tema de la caja otorgante el tema de la caja otorgante se presta cerrar cerrar ahí está uno cuando cierra el cómputo la primera pantalla que se le abre bueno le empieza a tirar algunos consejos por ejemplo ya le empieza diciendo que como tiene 10 años de docentes se va a analizar la ley 24.016 es como una advertencia y después sigue y también le dice una ley especial de la provincia de Buenos Aires que en este caso no es aplicable ponerle que no le dice cómo trabaja el instituto también hay una serie de avisos consejos o advertencias que están vinculadas con el caso en este caso en este caso de la caja provincial entonces lo primero que hace es analizar cuál es la caja otorgante porque en realidad el caso se va a resolver con la legislación de la caja otorgante además de ser caja otorgante la caja otorgante determina la ley aplicable de manera que no es un tema menor es un tema fundamental cuando la caja otorgante no es ANSES y es el instituto de la provincia de Buenos Aires pues hay que aplicar todas las normas del instituto de la provincia de Buenos Aires y ahí se va a saber si está o no está en condiciones y si tiene más aportes en la provincia de Buenos Aires la ANSES no va a funcionar va a funcionar como caja reconocedora de servicios pero no va a funcionar como caja otorgante y la ley aplicable va a ser la ley provincial por eso que a esto yo le doy una gran importancia en otros programas no se analiza el tema de la caja otorgante y se da por sentado que la caja otorgante la ANSES pero eso puede no ser así y puede crear alguna confusión una vez que yo analizo la caja otorgante sigo con el programa y entonces el programa me va a decir cuál es la ley aplicable que en este caso sería la 24.241 y ya me dijo que también tengo derecho a la jubilación docente a la ley docente vamos a ver si tiene derecho a la jubilación arriba en las orejitas que hay arriba en la ley 24.241 los programas nuestros hacen el análisis de tres momentos especiales que son el cómputo al cese el cómputo de la solicitud y el cómputo actual no es que nosotros queramos complicar las cosas y acá le quiero hacer una advertencia fundamental que la dijo un gran sabio que fue Einstein Einstein le decía daba un consejo decía explica la cuestión de forma simple pero no más simple porque si lo haces más simple en el afán de hacerlo sencillo estás deformando el problema si el problema es complejo no queda más remedio que explicarlo y exhibirlo en su forma complicada por eso que desde el principio nosotros nunca tratamos de simplificar las cosas complicadas sino de mostrarlas tal cual son aquí por ejemplo la ANSES siempre ahora analiza los temas a la solicitud pero en verdad cuando la persona tiene todos los requisitos habría que analizar la cuestión del derecho a la fecha de cese porque así es como está concebida la ley la ANSES con el tema del cómputo a la solicitud lo que hace es ignorar los efectos de la prescripción porque piensen ustedes que si el derecho realmente se genera con el cese y la persona tiene todas las condiciones habría que pagar desde el cese y no desde la solicitud pero es una pequeña avivada de la ANSES reglamentaria porque lo que hace la ANSES con esto destruye la prescripción si yo voy a tener derecho a la solicitud ¿para qué están los artículos de la no prescripción de los saberes en el año o en los dos años? ¿para qué están? para nada consiguió la ANSES digamos eclipsar las normas vinculadas a la prescripción bueno ¿qué pasa? a mí me interesa analizar el tema al cese a la solicitud y a la actualidad entonces si yo por ejemplo lo analizo ahora la actualidad el programa me dice a la fecha actual reúne la edad requerida que se le calculó en 65 años porque tiene 65 años y 11 meses pero no llega porque no tiene los servicios le faltan los 30 años entonces fíjense acá la edad requerida le pone 65 pero cuando va a ser si nosotros tocamos la orejita a la 24.016 ahí tampoco tiene las condiciones pero ya la edad requerida no es 65 es 62 porque hizo el cómputo con el criterio de la 24.016 y le dice que no está en condiciones entonces como veo que no está en condiciones una cosa que puedo hacer es volver al ah no un momento Carlos un momento ahí en el cómputo actual en el cómputo actual ahí está en el cómputo actual yo puedo ir a opciones en donde el programa me calcula que yo podría seguir trabajando y especulando con la compensación para llegar hacia adelante simplemente esperando o trabajando en autónomo entonces si yo trabajo en autónomo por ejemplo ahí yo le pongo entonces el programa me va a decir trabajando en autónomo o trabajando en cualquier cosa porque puede trabajar en un servicio insalubre ¿no? trabajando en autónomo espera, espera Carlos espera un poquito no te apures trabajando en autónomo me manda qué sé yo tres años y 26 días para adelante con lo cual compensa me hace la nueva la requerida así me lo arma hacia adelante ¿no? está pero también podría elegir otra cosa podría elegir un servicio diferencial ¿no? y por ahí no tendría que esperar tres años sino que tendría que esperar ponerle por ejemplo vidrio ponerle cualquier cosa calor calor ponerle calor bueno ahí tendría que esperar nada más que un año o dos años es decir el programa va calculando hacia adelante con los nuevos servicios cuando se concreta la posibilidad de jubilarse con cualquier régimen que yo ponga hacia adelante que esto hacer esta cuenta en forma manual le puedo asegurar que pueden estar un rato largo y si no le gustan los números muchísimo más pero bueno como la persona quiere jubilarse ahora volvemos y vamos a usar las moratorias y entonces vamos a ver si con la moratoria pasa algo bueno vamos a usar como es su nombre vamos a usar la 24476 para usar la moratoria simplemente hay que apretar un botoncito que dice moratoria si moratoria la 24476 Carlos ahí está bueno ahí apretamos eso seguí adelante y el programa ahora va a construir va a ver si puede construir con la 24473 24476 si puede construir una historia con moratoria para que la persona se jubile ya la caja de drogante es la misma bueno y ahí entonces vamos al cómputo actual y acá hay que para explicar bueno y ahí bueno y ahí apretada 24476 entonces rápidamente el programa arriba hay una otra solapa que dice moratoria en la solapa de arriba de moratorias ahí trata de armarlo y le dice la fecha actual con la moratoria ahí está ven ahí armó ahí está armó la solución y nos dice cuál es cuánto es lo que hay que pagar para jubilarse ya bueno por razones de tiempo se imaginan que pusimos este ejemplo nada más como para que tengan una idea pero se imaginan que hay infinitas variantes combinaciones de servicios cómputos muy complicados etcétera 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 que no da no da el tiempo por esa razón por esa razón están las escuelitas porque las escuelitas cuando se les presenta un tema de un cálculo complejo iban a la escuelita allá en la calle de la base con Carlos y directamente como nosotros tenemos cargados los casos que ustedes han analizado como los tenemos cargados los miramos y rápidamente les decimos si está bien si está mal si hay alguna variante cómo hay que cargar etcétera es decir por eso consideramos que sí Carlos que también pueden llamar y por acceso remoto los ayudamos también bueno es muy importante lo que dice Carlos Carlos siempre me supera me da un poco de bronca pero digamos que ya estoy acostumbrado Carlos me supera en el tema práctico porque se la pasa atendiendo suscriptores todo el día atendiendo consultas y eso ha dado muy buen resultado porque la ayuda en línea es una ayuda instantánea es una ayuda instantánea a veces algunos se quejan de que el teléfono está ocupado ¿no Carlos? sí pero ahora porque estoy hay un solo teléfono que es mi casa por eso que siempre he ocupado se quejan ahora por eso bueno pero digamos que digamos que con un poco de paciencia en el momento o en un rato se puede solucionar un problema cuando el abogado no le encuentra la vuelta así que bueno Carlos pasamos ya con esto yo doy por terminado yo doy por terminado el tema del derecho y y vamos a la 24-241 de nuevo si hay preguntas alguien quiera hacer una pregunta la dejamos para el último bueno listo está bien bueno ahora vamos a analizar la ley 24-241 y acá ustedes van a ver cuál es la filosofía de este programa todos los programas son obras humanas no voy a decir que son obras de arte yo creo que son obras de arte porque en definitiva será una obra de arte menor también hay grandes poetas y hay poetas menores ¿no? y en esto también hay grandes programas mundiales de inteligencia artificial y hay también programas humildes menores pero que pueden ser muy útiles porque lo que hacen con esa concentración de 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 conocimientos es saber mucho los programas saben mucho saben mucho más que muchos abogados que recién empiezan en esto hasta el punto que los abogados tienen que capacitarse para poder usar el programa naturalmente porque uno compra un violín no se transforma en violinista hay que aprender a tocarlo y con el programa pasa lo mismo hay que aprender a usarlo para aprender a usarlo hay que conocer la ley hay que leer la ley hay que tener alguna experiencia nadie va a poder usar el programa de cero si no sabe nada es útil en la medida que la persona cuente con una base mínima necesaria por eso en la escuelita lo que tratamos es de facilitar la comprensión del programa y digamos para que lo puedan usar pero en la 24 la cosa es más o menos simple porque digamos uno tiene una resolución de ANSES en donde le han otorgado un beneficio y en esa resolución están todos los datos que hay que cargar en el programa la fecha de solicitud la fecha de nacimiento los servicios las remuneraciones etcétera 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 para decir que no es tampoco tanto tan misteriosa la cosa así que acá tenemos un caso que ya está cargado y acá les voy a mostrar cómo el programa no les dice en esta primera pantalla si van a cuestionar este tope el otro el otro el otro el otro o si van a hacer las equivalencias o no van a hacer las equivalencias de los servicios autónicos en este programa no se pregunta nada se va analizando a medida que va avanzando y es ahí donde cada suscriptor o cada usuario tiene que aportar la decisión que quiere aquí por ejemplo dice reajusta la APU no reajusta hay cosas que las tiene que elegir el programa ya después le va a decir qué pasa con el caso Quiroga si realmente el reajuste de la APU va a funcionar o no pero no es algo que se pueda resolver antes de hacer todo el camino hay que hacer el camino y cuando se llega a la altura a una altura del camino ahí sí se va a analizar si puede o no puede reajustar la APU si quiere o no quiere reajustar la APU yo siempre respeto la voluntad del usuario que contraríe lo que el consejo que yo le estoy dando porque yo le puedo decir mire que la APU con Quiroga quizás no se pueda reajustar pero igual dejo librado al criterio de que lo pide y que Dios lo ayude es decir una cosa no quita la otra el consejo pienso que tengo la obligación moral de darlo y el sucriptor después hace lo que quiere entonces ahí esa es la primera pantalla luego pasamos hay una pantalla la pantalla siguiente es la pantalla de la remuneración en donde se cargan las remuneraciones ahí digamos la parte más más complicada de todos los programas en la 24241 es la carga de las remuneraciones porque son 120 meses cuesta bastante cargarlos nosotros tenemos como tienen otros programas la posibilidad de cargar las remuneraciones por Excel si uno tiene todas las remuneraciones registradas en un Excel con el formato correcto directamente el programa en un segundo las incorpora y calcula el haber promedio dependiente que ahora bueno no puedo mostrarles todas las cosas que todas las las partes prácticas porque tendríamos que estar 10 horas pero digamos que si bien es complicado la carga de las remuneraciones el programa permite copiar la remuneración anterior si no varía el programa permite cargarlas por Excel y una cosa muy importante como y traer de AFIP también las remuneraciones ah y traer de AFIP también las remuneraciones con lo cual se simplifica mucho la carga y se alivia el trabajo de la carga ¿no? pero ¿qué pasa? una cosa muy importante que hace el programa en la pantalla de remuneraciones es analizar si hay alguna remuneración histórica que exceda el tope de la remuneración histórica que corresponda ¿no? de acuerdo con la fecha es ese y un segundo tema que es analizar si una remuneración histórica que exceda o que no exceda el tope histórico si cuando se actualiza excede el tope y cuánto representa la quita porque acá se trata de plantear o hacer reajustes que sean interesantes si la quita es ínfima una cosa que nosotros podemos hacer en no pedir nada porque no va a cambiar nada porque no mueve la aguja entonces esto les estoy demostrando prácticamente que en esta pantalla lo que se analiza es la posible impugnación del tope histórico y la posible impugnación de la remuneración actualizada aquí en esta pantalla por ejemplo se ponen todos los casos en donde dos remuneraciones por ejemplo de una persona que trabajó en simultáneo en dos lugares pueden exceder el tope pero hay un caso Rispoli en donde ya la cámara dijo que si pagó aportes en dos trabajos y excede el tope mensual hay que tomarlo aunque exceda el tope entonces en este caso vamos a suponer que en esta remuneración que hay una remuneración y que excede porque porque hay trabajo simultáneo le pongo 1 entonces al ponerle 1 al ponerle 1 abajo si perdón y además le dice la quita cuánto en este caso es 23% si claro acá arriba acá arriba ustedes ven que dice que la quita le saca más del 15 con lo cual se hace interesante ya tenerlo en cuenta porque al poner 1 yo ya en la demanda en la demanda ya estoy invocando el caso Rispoli si yo eligiera otra opción en la demanda aparecería otro texto en donde se cuestiona el tope por otra causa en base a otro precedente pero esto lo considero útil en primer lugar porque no todos saben cuáles son todos los casos judiciales en donde se ha hecho una excepción al tope y prácticamente el programa se los dice y además se los mete en la demanda así que además al calcularle que es una quita importante ya no es para despreciar ya podríamos decir que tenemos la obligación de plantear esto en la demanda seguí Carlos inmediatamente el programa también les dice que cuando se actualiza esta esta quita representa un 2% ven acá ya la quita la importancia de la quita es menor porque solamente un 2% es grande en el haber histórico y no es tan importante en el haber actualizado pero igual pueden poner sin tope con tope como ustedes quieran y en la demanda en la demanda también lo va a cuestionar seguimos bueno acá llegamos a otro hermoso bodriazo este hermoso bodriazo bodriazo de las equivalencias de los de los la ventaja autónoma bueno bueno esto también es un merequetengue impresionante porque hay muchísimos criterios distintos hay jugados que lo hacen de una manera salas que lo hacen de otra manera se presta a mucha complicación y además también está en juego si lo hago con rodríguez que es con los últimos 15 años el promedio si lo hago con macler que es todo el periodo bueno digamos que el tema rodríguez macler el programa lo soluciona porque les dice lo que le conviene más si les conviene más rodríguez o le conviene más macler lo que no les puede decir el programa es cuál va a ser el criterio del juzgado de la sala que les toque en cuanto a hacer las equivalencias pero digamos que ahí se la tienen que jugar por supuesto que si nosotros pensamos que estamos liquidando una sentencia ya todas estas cosas ya están definidas y en el programa lo único que tienen que hacer es elegir la opción correcta pero cuando van a hacer la demanda digamos eso no se sabe no se sabe para dónde va a salir la equivalencia pero pueden pedirlo por el criterio que a ustedes les parezca así que apretando el botón de equivalencias trae un poquito de agua bueno apretando el botón de equivalencias hay este el programa incluso en este caso Carlos ha cargado un periodo que va con moratoria porque hay que hay que discriminar los periodos que van con moratoria y se puede dividir o no en el año 94 en junio 94 se puede o no hacer un corte se puede tomar todo el periodo completo se puede hacer la cuenta como lo hace el ANSES los meses de moratoria se puede hacer cuando la equivalencia da menos de uno se la puede hacer equivalente a uno porque a veces la equivalencia da menos es otro criterio vamos a poner que lo tomamos con uno la equivalencia al dividirla en dos partes vamos a hacer la primera parte con equivalencias y después lo traemos calcula con índice la equivalencia e indexa a la adquisición con qué indexa y vamos a poner que indexe con Badaro Carlos este de acá el de arriba no el de arriba no entonces equivalencia no no perdón no está bueno ahí con equivalencia no con un índice con Badaro bueno ahí estamos haciendo una combinación ahí estamos haciendo una combinación antes en los 24 hacemos equivalencia y después en los 24 lo hacemos con índice con Badaro y no va a tomar la moratoria ahí claro y lo de la moratoria lo va a hacer no lo va a tomar lo va a tomar el valor del ANSES claro como lo hace el ANSES bueno todo esto explicar todo esto requeriría varias horas pero les quiero decir algo algo muy importante en la revista hay mucha doctrina donde por ejemplo se analiza el reajuste de los autónomos cómo es cómo es el mecanismo cómo son las opciones acá hay que hablar mucho hay que escribir mucho para enseñar para capacitar a la gente a que entienda cómo es todo este merengue y eso está en la revista por eso que el programa nuestro no es solamente estos calculitos también es la doctrina la información el conocimiento que pretende esclarecer y ayudar a la comprensión de este tema entonces ahora vamos a hacer la equivalencia ahí la está haciendo bueno ahí ya directamente me hizo la equivalencia ahí está por eso no le preguntó si no le hubiera preguntado a Rodríguez o Máclard pero como este tiene menos de 180 como no tiene 30 como no tiene 30 años perdón como tiene menos de 15 acá es Rodríguez o Rodríguez si tuviera 16 se plantearía la voluntad de Máclard ahí le pregunta el programa si uno cargara 18 años le diría Máclard o Rodríguez pero como tiene menos de 15 lamentablemente bueno tiene que hacerlo con los 15 y bueno seguí seguí ahí viene ahí viene otro tema importante y muy importante que es como les decía yo que es en el camino donde se va a resolver el tema porque puede ocurrir perfectamente que la equivalencia no beneficie que la equivalencia no sea mayor al al la verga de ANSES de la venta autónoma ANSES y si no es conveniente pues lo más simple es no decir ni pedir nada porque van a se meten en un pantano ahí por nada porque la renta de ANSES es mejor en este caso la renta con equivalencia es mejor a la renta de ANSES y casi la dobla entonces el programa que le dice bueno si opta por la renta con equivalencia si acepta por la renta ah está apriete sí bueno entonces aceptamos aceptamos la renta con equivalencia que la cuatro mil y pico de pesos que ya lo van a ver reflejados en este en el en el monto en el cálculo del haber y ahí la lo que le decía que el abogado puede pedir reajustar la PBU pero cuando yo ya sé cuál es el monto del haber reajustado aplicando Quiroga tengo que ver si la quita que significa no reajustar la PBU excede o no excede del 15% del total del haber reajustado bueno acá hay muchos criterios hay muchos criterios digamos yo trato de transmitir mi criterio y acepto discrepancias en esto tenemos que ser muy muy abiertos muy flexibles hay gente que que piensa que de una forma totalmente distinta pero digamos que el programa le permite hacer lo que quiere acá en el caso este particular lo que le dice el programa que por aplicación de Quiroga la PBU reajustada de 7695 con relación a la PBU de ANSED de 2300 supone una una mejora de 5300 pesos como esta mejora supera el 15% del total del haber reajustado que da 23.000 pesos como la supera entonces Quiroga funciona con lo que estamos todos contentos estamos todos de acuerdo y no hay posibilidad de discusión ninguna seguimos acá bueno acá viene un caso también Betancur es un caso de la sala tercera en donde el doctor Faciolo sostenía o sostiene que el haber nunca debería ser menor al 70% del promedio de las remuneraciones eso la corte lo rechazó en un caso Gualtieri y se lo decimos no creo que por ahí se lo decimos le decimos lo de Gualtieri es el caso Benoist espérame perdón me equivoqué es el caso Benoist perdón discúlpeme el programa sabe más que yo les dice pero les advierte que con fecha tal 2018 claro la corte en el caso Benoist revocó revocó el criterio de Betancur entonces nosotros si le ponemos dos no vamos a aplicar Betancur bueno seguimos bueno y acá llegamos al haber reajustado inicial en donde claro a la fecha de adquisición del derecho gracias Carlos en donde aparece el promedio de 49.000 pesos de dependiente y de 4.500 pesos de las equivalencias con lo que bueno prácticamente no hay ningún problema entonces vamos al reajuste hay una pantalla que muestra la evolución que es esta la evolución del haber reajustado desde la fecha de adquisición que fue en 2016 hasta ahora ¿cuánto tiempo llevamos Carlos? son 6 y cuarto una hora una hora bueno porque empezamos 5 y cuarto más o menos bueno Juli te das cuenta Juli te das cuenta que con una hora no hacemos nada bueno hoy en día tenemos una vez de 73.000 pesos seguimos vamos a calcular la retroactividad acá tiene un pago ah bueno es importante que también tengan en cuenta que el programa toma en consideración pagos que pudieron haberse realizado por ANSES entonces el programa permite armar el percibido y acá le subimos a la vela en diciembre cuando la reajustaron en vez de 31 a 50.000 también ahí lo cargaste sí ahí lo cargaste igual acá estamos analizando una persona que ya tuvo un reajuste así que le pagaron le pagaron entonces ahí armamos el percibido asentamos el pago de la retroactividad neto de obra social y cuando seguimos nos vamos a hacer la retroactividad ahí está bueno ahí tenemos la retroactividad que da 703.000 pesos si acá le va a descontar el pago en diciembre claro ahí está el programa hace la imputación del pago el pago prácticamente fue consumido totalmente por los intereses entonces por el principio de imputación de pago del código civil el pago extinguió los intereses y dejó una parte del capital pendiente entonces el programa lo que hace es a esa parte del capital pendiente le carga los intereses hasta la fecha de actualización y saca un nuevo saldo de 959 que son 959 exactamente y bueno si quiere mostrar la impresión ah bueno la impresión es una belleza mejoró mucho esta sería la impresión como sale el caso bueno mejoró mucho la impresión digamos digamos que la impresión a mí no me gustaba tanto nos tuvimos que forzar bastante fue lo último que concretamos y la impresión yo creo que ahora es bastante potable y creo que solucionamos solucionamos uno de los problemitas que podíamos tener impresiones las presiones nuestras ojo los resultados eran exactos los resultados lo que pasa que yo no le daba tanta importancia a la apariencia y al al formato y al al detalle digamos del envase sino que más me preocupaba por el contenido pero le tengo que dar bolilla al envase hemos mejorado las impresiones y bueno y lo último que hace el programa para completar no 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 para carlito me sacaste la pelota me sacaste la pelota de ya estaba para hacer el gol yo que le quería contar que hace la retención de ganancias no pero dejalo dejalo porque ya deja dejalo bueno no pude no pude mostrarles que el programa hace el cálculo de la retención de ganancias que para mí es una maravilla es cuesta mucho hacerlo cuesta hacerlo a ver correlo correlo rápido bueno cuesta mucho hacerlo pero digamos que también nosotros tenemos la obligación de verificar si la retención de ganancias de la ANSES es correcta no porque se han dado casos y no pocos en donde se hacían retenciones mayores a las correctas así que les pido que me disculpen pero se los quiero mostrar porque creo que es un es un tema interesante y muy difícil de programar fíjense que la ANSES todavía la ANSES ahí pone la ANSES no tiene un programa para hacer las retenciones la atención de ganancias no tiene un programa lo hacen en forma manual y ahí puede haber problemas puede haber errores deja el tema de las equivalencias no las hagas bien bueno ahí lo hago sin dividirlo si hacerlo más fácil así es más rápido si así es más rápido también el programa de paso paso el aviso el programa también hace el análisis de las rentas de capitalización el caso de Prati el programa calcula si conviene más pedir de Prati o si conviene más pedir el reajuste de toda la prestación virtual es un tema que ya tiene sus años nosotros lo empezamos a usar ya por el año 2009 2010 hay gente que se descubrió el tema cuando conoció de Prati y antes no sospechaba que se podía plantear pero bueno digamos que hay cosas que los suscriptores que lo tenían desde antes el programa no las perdieron y hay cosas que son irrecuperables porque el suscriptor por ahí lo detecta mucho tiempo después pero bueno no podemos retroceder en el tiempo ¿no? bueno ahí vamos ahí vamos ahí estamos llegando estamos llegando a la retroactividad y cuando tenemos la retroactividad ahí vamos a apretar el botón de de el análisis de de ganancias ahí está hacemos la retención de ganancias ahí nos pregunta cómo la queremos hacer ponerle a aceptar porque hay varias formas de hacerla con distintos criterios y bueno y ahí 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 vamos a ver bueno ahí me hizo la retención de ganancias me hizo la retención por capital me hizo la retención por intereses incluso permite hacer el análisis de las deducciones entrar al botón de deducciones hay un botón que permite cargar las deducciones personales que no no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer por razones de tiempo pero digamos que uno hasta puede cargar las deducciones personales para que la retención tome en cuenta las deducciones a las que la persona tiene derecho por los distintos conceptos punto bueno con esto yo doy por terminado el análisis de la 24 242 41 voy a tomar un poco de agua ya estoy un poco cansado doctor ¿quieren mostrar la parte esta de conclusiones y demanda? ah bueno hay tantas cosas para mostrar sí por eso hay tantas cosas que es lo que va a salir lo que está tildado ¿no? claro una de las cosas que hace el programa es decirle todo lo que tienen que pedir pero también también porque hay un problema muy serio y sobre todo con los que piden todo de todo ¿no? lo que lo del zozobre digamos la escuela del zozobre pide todo de todo pero después cuando sale la sentencia tendrían que analizar cada cosa cada cosa porque cuando sale la sentencia le pueden dar la razón en cosas que no necesita y pueden no tratar cosas que sí necesita con lo cual se presenta este grave problema de que si no se hace un análisis con lupa de lo que corresponde porque analizar lo que no corresponde no tiene sentido pero analizar lo que corresponde y si me lo dieron o no es fundamental ¿y qué hicimos? hicimos un recordatorio que acá tiene un botón imprimir recordatorio en donde en ese recordatorio hay como un memorándum en donde le dice al abogado qué es lo que no debería faltar en la sentencia porque si falta va a cobrar menos el afiliado y el abogado así que apretá el botón de recordatorio y ahí le dice bueno tenés que pedir esto y esto y esto y esto y no te olvides porque vas a vas a sufrir un perjuicio va a sufrir un perjuicio el titular y el abogado también porque va a cobrar menos acá nosotros estamos asociados con el jubilado si nosotros cobramos el 100% para el jubilado también vamos a cobrar un horario mejor hay muchas muchos abogados a veces cobran un reajuste y no se dan cuenta que tienen mucho más para reclamar y que no le pagaron que los obliga a una ejecución bueno en el caso nuestro eso creo que no ocurre nosotros somos muy seguidores y cuando hay una diferencia seguimos con la ejecución hasta cobrar el total de lo que nos deben bueno con esto Carlos te parece vamos por terminado vamos a a la 18 037 bueno vamos a la ley vieja la ley vieja es mucho más simple bueno ya casi no quedan tantos casos de la ley vieja porque pensemos que tenemos que hablar de un cese del año 94 o anterior así que ya estamos hablando de 26 años pero bueno por ahí caen reajustes de ley vieja por ahí caen y hay que tener alguna herramienta para calcular ¿no? tengo un caramelo porque tengo la garganta mi vida bueno ahí empieza con los datos mínimos necesarios ahí se pueden hacer reajustes de la 18 037 de la 18 038 de las leyes especiales bueno y se puede hacer un mix se puede hacer algo increíble que es hacer un reajuste de ley 18 037 y de ley 22 955 al mismo tiempo que es es algo bastante raro pero que ocurre que puede ocurrir ¿no? hacer un reajuste conjunto de dos leyes distintas y hacer una retroactividad que englobe las dos diferencias ¿no? me parece que digamos en eso soy bastante exigente y pretendí que el programa haga esa cosa rara y la hace pero vamos a por la más simple hacer un reajuste de la 18 037 ¿sigo? ahí sí bueno ahí en la 18 037 uno carga los 10 años de remuneración ahí están cargados bueno cuando uno aprieta calcular reajuste el programa analiza cuánto da el haber reajustado y si el haber reajustado fuera inferior al haber que la persona cobra del ANSES al haber inicial le aconseja no pedir la inconstitucionalidad del artículo 49 porque el 49 lo que hace es recalcular el haber inicial y si ya el haber inicial es mejor que el reajustado no lo tengo que pedir esto también es algo que alguna cosa digamos media recóndita que muchos no se dan cuenta y bueno y después por ahí cobran menos pero está previsto en el programa entonces ahí sigo bueno ahí elegí Carlos ahí elegí con qué lo quiero hacer arriba mostrales que lo pueden hacer con un con un con Badaro ponéle Badaro ponéle Badaro bueno bueno ahí por ejemplo elegí Badaro pero puedo elegir otro índice nosotros a los índices los tenemos todos cargados nosotros a nosotros no nos resulta muy interesante que el que el abogado arme la serie de índices digamos que también lo pueden hacer porque ahí hay un ahí hay un una una serie de combos que uno podría armarlo pero nos parece más simple ya está armado acá en el mismo índice claro en el mismo índice en el mismo índice que tenga todo Badaro los aumentos bla 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 bueno ahí vamos para adelante para hacer los habernos prescritos vamos a percibido claro vamos ahí armamos el percibido cuando al programa le ponen el haber inicial en la parte de arriba el programa tira todo el haber administrativo hasta abajo es decir que pongan lo que pongan arriba le va a poner el haber el haber probablemente percibido ¿no? lo mejor evidentemente es controlarlo con la tira del ANSES con el Rubi Histórico el Rubi Histórico el Rubi Histórico ahí entonces cargamos el percibido acá tenemos todas las tazas que en el interior también piden ah claro hemos hemos enriquecido las tazas a pedido tenemos muchos tenemos muchos suscriptores en el interior y en el interior hay creaciones de de tasas que no existían que no habían sido previstas acá en Buenos Aires la pasiva más un 1% tasas combinadas promedio pasiva claro bueno otras variantes otras variantes y las consolidaciones claro y las consolidaciones vamos a consolidar al 2001 digamos que es lo que lo que les decía al principio se verifica ahora los suscriptores nos obligan a incluir tasas que no teníamos previstas bueno las metemos cuesta un trabajo lo hacemos y todo fenómeno adelante sigo si seguís bueno yo les mando un gran saludo a todos mis suscriptores del interior por los cuales tengo cierta debilidad porque sé que son los que están más desvalidos y más lejos de de donde atiende de donde atiende Dios entonces este digamos que aprovecho y les mando un gran saludo porque siempre los tengo en cuenta últimamente estoy recorriendo a través del programa de un programa de metro estoy recorriendo el interior para que los los abogados me cuenten cuáles son los problemas que tienen y bueno y nos está haciendo bien porque a la gente esto le interesa así que bueno ahí estamos entrando haciendo un retroactivo del 91 hasta hoy por eso oh bueno se imagina 30 años 30 años de diferencia bueno ahí ves está el retroactivo ahí está el retroactivo bueno ahí nos vamos a analizar los pagos y acá están las solapas y están las solapas con la 24-130 ponerle delfino vamos a poner delfino que piden delfino voy a la vamos a poner que tienen delfino 3-44 3-44 que tiene delfino delfino y que bonos son vamos a poner serie 4 bueno está bien pero ya estoy cansado ya no doy más ya no doy más perdonen pero ya estoy muy cansado y sigo ya está tiro la toalla bueno sigo y ya está termina ahí ahí terminamos porque yo ya estoy cansado está bien bueno ahí lo que hace el programa es el análisis de los bonos de los de los no no en este caso no hay bonos no hay bonos se consolidó allá lejos y hace tiempo allá en el 92 exactamente y trae y trae el saldo ese consolidado en el 92 lo trae hasta el vencimiento de los bonos con tasa de caja de ahorros y hasta ahora con la tasa de la sentencia y bueno y le deben 64 mil pesos por ejemplo vamos a la 25-344 en la misma historia y le deben 420 mil y vamos al efectivo 4 millones 300 y le deben 4 millones bueno después está la impresión pero ya está yo estoy cansado tiro la toalla me entrego salgo por si quieren salí y escucho escucho ofertas espere que sale ahora vemos esto escucho ofertas bueno como ustedes se imaginarán todo esto tiene sus complicaciones y es absolutamente falso pintar a esto como algo simple esto no es simple y yo confieso que no es simple yo trato de simplificarlo no crean que yo a mí me gusta volverlo con la gente yo trato de simplificarlo pero hay cosas que no las puedo simplificar porque son así simplificar las equivalencias a ver quién puede simplificar las equivalencias no sé ya las complicaciones surgen solas cuando distintas personas jueces abogados se ponen a resolver algo porque uno lo hace de una manera otro lo hace de otra manera entonces creo que lo esencial frente a este problema complicado es tratar de capacitar a la gente ayudar contestar dudas preguntas qué sé yo bueno lo que saben que hago todos mis suscriptores acá la estoy viendo a Divisie la estoy viendo a Divisie que es suscriptora nuestra y Divisie sabe cómo funciona esto por eso que digamos para ella lo que yo digo creo que no es ninguna novedad ella sabe cómo funciona esto y otros no porque cual yato bueno es decir mi vista no es muy buena perdónenme no no es muy buena mi vista y entonces no puedo identificar a todo el mundo pero tengo suscriptores humanos tengo humanos que que saben que lo que estoy diciendo es la verdad y lo esencial para mí es eso resolver el problema teórico es fundamental resolver el problema de cálculo es fundamental resolverlo bien es fundamental pero también es fundamental explicarlo y ayudar a comprenderlo así que bueno ahora escucho escucho la pregunta claro si mi pregunta en el caso de que contratemos el sistema ustedes nos capacitarían cómo sería la capacitación contestarle Carlos los videos están los videos para poder cargar y yo después los ayudo online que era lo que dijimos al principio cuando se traban en la carga o necesitan algo o yo puedo ver la pantalla cuando ustedes están cargando perfecto partamos de la base que los abogados salimos de la universidad sin capacitación suficiente para ejercer las distintas especialidades eso para mí es algo indiscutible y es en la vida diaria donde nos vamos capacitando a medida que vamos trabajando y que vamos resolviendo por eso que un abogado joven como el que Gonzalo pienso que necesita capacitarse necesita que le expliquen muchas cosas y nosotros estamos dispuestos a hacerlo por eso que digamos hacemos hincapié piensen que hace 30 años yo empecé con la revista para que todo el mundo tenga información y con la escuelita hace varios años que estamos y que nos va bien y la finalidad es capacitar y en los programas de metro también tratamos de capacitar dando información pasando los últimos chismes revisionales sí hola sí la escuchamos hola qué tal buenas tardes una cosa si te van a hacer reuniones por Zoom para reemplazar la escuelita muy buena muy bueno muy bueno sí sí a Daniela Daniela sí sí lo iba a decir vos sabés que lo iba a decir ahora que teniendo en cuenta yo jamás me imaginé que íbamos a tener 100 personas en este Zoom la verdad no si a mí me decían cuánto iban a venir yo iba a decir 18 20 100 era un número insólito para mí increíble pero como como se dio así de que ha venido hemos juntado tanta gente la idea es volver a hacer escuelitas pero cuidado las escuelitas las escuelitas no van a tener el formato este el formato este que tomamos hoy fue porque un grupo de abogados nos pidió que explicáramos lo que hace el programa pero las escuelitas son otra cosa las escuelitas entran los suscriptores tienen que ser suscriptores de nuestro programa entra el suscriptor y nos plantea nos plantea una consulta una duda como nosotros tenemos acceso a todos los casos que tienen cargados les podemos contestar en el zoom que es lo que tienen que hacer ¿estás de acuerdo Carlos? si estoy de acuerdo bueno ahí le contestamos a Daniela ¿está? ¿alguna cosa más Daniela? perdón la gente del interior quedábamos bastante afuera de la escuelita si pero igual yo los ayudo siempre por teléfono si por favor siempre tratamos de ayudarlos si no es por la escuelita presencial como eran ahí en la oficina sino ahora por teléfono y si no bueno ahora vamos a empezar a hacer los zoom si eso es cierto Daniela perdón Daniela lo que te quería decir que la ausencia de la escuelita la suple Carlos con el telefonito todos los santos días ¿no? o no si Carlos si aunque no damos escuelita porque por las razones de fuerza mayor que todos conocemos la escuelita es reemplazada por el teléfono y las dudas que tenés te las contestamos gracias chat Julieta si lo del chat a ver Silvia Guardado está preguntando si puede tener la nueva versión así que bueno vos después ah otro aviso podemos pasar ese aviso ese aviso pasalo 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 me tienen que me lo tienen que pedir por mail se pasa la base vieja al sistema nuevo no pueden volver para el viejo ¿no? no lo que no pueden volver no pueden volver o sea pueden volver pongan que no les gusta el sistema nuevo que no se adaptan lo que sea pueden volver pero los casos que cargaron no se pueden recuperar o sea vuelven a la base original pero al mirar a la nueva traemos todos los casos y lo que hay que hacer en la computadora es mínimo hay que modificar el icono de ingreso cambiarle dos numeritos y nada más Juli déjame que diga algo digamos le queremos contar que nosotros el programa le llamo al programa viejo le llamo al programa que hicimos hace muchos años y hace un tiempito hicimos la migración migramos el programa que teníamos en la vieja versión a la última versión que tiene el Visual Basic Visual Basic Net hoy en día estamos con la última versión este programa que ustedes vieron ahora esto les permite por ejemplo en un estudio compartir una sola base y desde cualquier terminal plantear distintos casos y guardarlos el programa viejo tiene bases separadas que no pueden trabajar en forma simultánea para nosotros representa un gran esfuerzo migrar del programa viejo al nuevo pero estamos muy contentos porque el programa nuevo hace exactamente lo mismo que el programa viejo y tiene el mismo formato incluso de manera que es muy difícil que se sientan extraños con el programa nuevo los que tienen el programa viejo por supuesto que para nosotros es un engorro tener que mantener dos programas pero a partir de hace un tiempo ya estamos vendiendo solamente el programa nuevo pero a los suscriptores viejos que quieran migrar bueno ya Julieta les dijo cómo se hace y con solo pedirlo lo podemos hacer acá alguien pregunta si el sistema puede calcular sumas no remunerativas generativas bueno dentro 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 de las variantes que estaba en el en el programa que mostramos se acuerda que había una tabla donde nosotros elegimos que era el caso Rispoli pero una de las opciones es decir que estamos hablando o discutiendo o impugnando casos de sumas no remunerativas para que se las incluya entonces cuando uno hace la cuenta en el programa le carga la suma no remunerativa y luego como indicó que es un caso de suma no remunerativa que es un caso que tiene un nombre ahora no me acuerdo era una empleada de la caja Juana Juana no sé cuánto bueno en la demanda como como ya individualizó que es suma no remunerativa en la demanda le invoca el caso de la Juana que no me acuerdo para que se incluya en el para que el juez resuelva incluir la suma no remunerativa en el cálculo de manera que en la demanda también hay que acompañar las pruebas las pruebas para demostrar las sumas no remunerativas que surgirán de recibos o de otros medios de prueba pero digamos que está pensado que está contemplado esa situación cambio bueno listo bueno un agradecimiento Juli un agradecimiento a todos los que se sumaron a este a este zoom la palabra sumar es sumar al zoom ¿no? sumar es sumar y también participar de esto bueno pero un agradecimiento y esto lo hicimos en base a un pedido un pedido de de abogados que estaban interesados en saber lo que nosotros hacíamos esperamos creemos o hemos intentado satisfacer esa necesidad evidentemente que vamos a seguir con con estos zooms pero no no zoom digamos demostramos lo que hacen los programas sino que serían los zoom que reemplazan a la escuelita y un abrazo un saludo grande a todos y un agradecimiento gracias chau a todos 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 chau Gracias.